Seguimos con hipotiroidismo. Este es el video 2 de 5 que voy a hacer. Bueno, pues como te comenté en el video de ayer, el hipotiroidismo es una condición en donde los niveles de hormona tiroidea en la sangre son muy bajos. Con esta enfermedad lo que hace el cuerpo es que produce anticuerpos contra las células que producen la hormona tiroidea. Las células blancas de nuestro cuerpo destruyen el tejido tiroideo y los vasos sanguíneos de la glándula. En el video de ayer te hablé de la primera recomendación que es la de cuidar la salud de tu intestino. Bueno, pues la recomendación de hoy es la de incluir en tu dieta algunos alimentos y te voy a decir cuáles. Los primeros son los vegetales crucíferos. Estos son brócoli, col o repollo, coliflor, col de bruselas, bueno, pues todos estos. Antes creían que eran malos para la salud de la tiroides, pero ya se demostró que es exactamente todo lo contrario, siempre y cuando los niveles de yodo sean los adecuados. Estos cómelos siempre cocidos y nunca crudos. También come nueces de Brasil. Son una extraordinaria fuente de selenio y el cuerpo lo necesita para convertir la hormona T4 en T3. Esto es algo que el cuerpo hace de forma natural si no tienes problemas con la tiroides. Pero si tu tiroides está enfermita, bueno, pues ayúdala comiendo nueces de Brasil que van a mejorar muchísimo tu funcionamiento tiroideo. También come vegetales marinos, que son algas marinas. Son fuente de yodo y es la mejor fuente de yodo que conocemos. También te acabo de hacer un video de eso. Échale ojo. Y come pescados como el salmón, que son excelente fuente de yodo también y de omega 3. El omega 3 es un potente antiinflamatorio y todas estas enfermedades autoinmunes son inflamatorias. La tiroides tiene mucho que ver con muchísimas funciones del cuerpo y puedes mejorar muchísimo la salud de tu tiroides si cuidas lo que comes. Mira, sigue siempre la recomendación de tu médico y no dejes nunca jamás tus medicinas sin que tu doctor te lo indique. Pero tampoco tomes medicinas que tu doctor no te haya mandado. ¿Sabes que las medicinas para bajar de peso pueden dañar de forma irreversible tu tiroides? Es muy delicado, muy muy delicado tomarlas sin la guía de un médico. Entonces nunca te autorrecetes ninguna medicina y menos esas pastillas para bajar de peso. Porque el riesgo de tomarlas es muchísimo. Desdañar tu tiroides hasta la muerte. Entonces, y si te las vas a tomar, tiene que ser con un médico. El seguimiento de un médico es indispensable cuando estás con ese tipo de medicamentos. Para que cuide cualquier tipo de efecto secundario. Entonces, bueno, pues este fue la segunda recomendación. Que comas este tipo de alimentos. Y si te gustó este tip de tu Health Coach, comparte y no te pierdas mañana la tercera recomendación de lo que debes de hacer para mejorar una condición de hipotiroidismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!